les da la bienvenida a esta clase demostrativa. Contamos con la presencia del Magíster Paul Cantó, quien es especialista senior en cadena de abastecimiento y optimización de costos logísticos en el sector hidrocarburos. Les doy una bienvenida. Ustedes van a poder presenciar la clase demostrativa del profesor y podrán utilizar el chat de repente si hay alguna pregunta, del cual el profesor va a poder visualizarlas y va a poder responderlas al finalizar su ponencia. Profesor Paul, le doy pase para que podamos ya iniciar esta clase demostrativa. Gracias, Isabel. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, profesor, te lo escucho bien. Ok, listo. Vamos a hacer una cosa porque voy a compartirles la presentación y creo que cuando se comparte la presentación yo dejo de ver el chat. Gracias, Brian. Así que si es que en algún momento alguien me quiere interrumpir, con mucho gusto abre el micrófono, por favor, si le dan el acceso a todo. Y solamente cuando vayan a hacer la consulta abren el micrófono para que luego no se acople y podamos interactuar de esa manera, ¿no? Porque ya me ha pasado que cuando comparto no me permite ver el chat. Así que, a ver, vamos a empezar. Esta es la clase. Perdón, perdón. Esto es la clase. Entonces... Listo. ¿Me confirman si todos ven el... la carátula, digámoslo así, por acá, por audio? ¿Se ve? Sí, ingeniero, señora visualizada. Ya, muchas gracias. Bien, ante todo, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta clase demostrativa de la gestión estratégica de compras y abastecimiento en el sector de hidrocarburos. He decidido mostrarles la primera parte, que es el marco general. Y el marco general es importante, puesto que en la medida en que nosotros entendamos cómo impacta la gestión de compras en toda la cadena de suministro de las empresas y en las empresas en sí, creo que podemos entender mucho mejor la gestión. Entonces, bajo esa premisa, en esta primera parte vamos a... voy a hacerlo medio interactivo, por eso les pedía que por ahí el que quiera participar con el micro lo prenda y comente, porque vamos a construir... Mi presentación va a tener una lámina, pero no quiere decir que con una lámina voy a hacer todo el curso, sino que hay mucha explicación detrás. ¿Bien? A ver si... Está a propósito en blanco, así que no se preocupen. A ver si a algunos de los participantes les gustaría dar una opinión. ¿Cuál creen ustedes que es el principal impacto de la gestión de compras en las empresas y en su logística en general? A ver si a alguien... Le pido, por favor, como insisto, en el micrófono, así se los puede escuchar porque no los estoy viendo. ¿Alguien le gustaría participar? ¿Alguien? Una opinión que alguien me diga cuál es el impacto de la gestión de compras. No sean tímidos. A los finales estamos aquí para compartir y conversar. Por ahí hay una persona que se llama Germán. No sé si Germán nos quiere dar alguna opinión cuál es la gestión de compras. A ver, ahí están consultando si tienen acceso a los micrófonos. O si no, bueno, yo tengo el chat acá. Si alguien quiere participar. Si no, bueno, continúo con el tema. Cuando yo me hice esta pregunta alguna vez, realmente decía, a ver, quiero ver mi gestión porque trabajo en compras. Mi gestión, cuál es el impacto realmente que tiene en la compañía, ¿no? Y sí, por ahí salen algunos temas como de que logramos optimizar algunas cosas, este, la capacidad de negociación, también puede salir el que tenga un proceso establecido y cumplir con el proceso, evitar auditorías, observaciones de auditoría. o gestionar los ahorros, por ejemplo, o conseguir ahorros, que es, digamos, que la idea principal. Entonces, sí, si bien es cierto eso es en específico, pero hay un impacto mayor general. y cuando empecé a preguntarme el por qué, por qué, por qué, de cuál sería ese impacto, fui retrocediendo un poco más y cuando iba retrocediendo empecé con la pregunta que inicia todo. Y esa pregunta que inicia todo era la siguiente. A ver, ¿para qué se crea mi compañía? ¿O para qué se creó mi compañía? ¿O para qué se crean las empresas? Y la respuesta a esta lógica es sencilla. Todas las empresas se crean para ganar dinero, para generar utilidades, para obtener más ingresos. Hay una inversión y para que esa inversión tenga un retorno y por ende un retorno con un interés que es mucho más que lo que paga el banco, ¿no? Entonces, todas las empresas se crean para ganar dinero. Ok. Si ese es el punto de partida de todas las empresas, la siguiente pregunta era ¿cómo es que se gana dinero en las empresas? Porque yo puedo crear una empresa, pero si es que no vendo esa inversión inicial, tarde o temprano va a desaparecer. Entonces, igual va a quebrar. Entonces, la única forma de que la compañía sea sostenible, que se pueda mantener en el tiempo, era que tiene que vender. Muy bien. Entonces, la única forma de ganar dinero legalmente en la compañía, porque hay compañías que se crean para cometer actos ilícitos como el lavado de activos y entre otros, pero una empresa legal que quiera vender tiene que vender a un señor llamado cliente. y para que este cliente realmente genere utilidad a la compañía, debe tener una característica que el bien o el servicio que yo le presto haga que a él lo satisfaga y por ende el cliente esté contento. Y ahí aparece esta figurita del cliente contento. Hoy, los clientes son muy exigentes. Si no, pregúntense ustedes y nuevamente hago una pregunta, ojalá que ahora si alguien quiera participar, que me diga ¿cómo se considera el como cliente? ¿Qué características tiene cada uno de nosotros como clientes? A ver si alguien quiere, ya sea en el chat o ya sea en el chat o hablado, que me diga ¿cómo son como clientes? A ver, ¿qué características tenemos como clientes? Muy bien, Gustavo, exigentes con el plazo de entrega, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre que somos como clientes? Somos exigentes, ¿qué otras características más tenemos? A ver, nosotros todos los días consumimos bienes y servicios, ¿no? Así que, a ver, pónganse en el papel de clientes, ¿cómo somos como clientes? Aparte de lo que dijo Gustavo, ¿de qué somos exigentes? La calidad del producto, ok, queremos un buen producto de calidad que cumpla nuestra nuestra especificación, muy bien, ¿qué más? A ver, me imagino que la gran mayoría debe estar en compras, ¿no? ¿Qué más exigen al momento de hacer su compra? A ver, somos exigentes, buscamos calidad, bueno, también podría ser que buscamos buen precio, el menor plazo de entrega, los clientes de hoy son mucho más informados, claro, los certificados de calidad, muy bien, le pido garantías, ¿no? Entonces, buscamos, dentro del mundo coloquial, habían, los marqueteros habían hablado de las famosas 3B, ¿no? Que sea bueno, bonito y barato, bueno, de calidad, que cumple la especificación, que me dé algo más bonito y tiene que ser barato y le agregaría la otra que es el plazo de entrega porque siempre nos lo van a pedir para que sea antes, ¿no? Bien, así son los clientes. Entonces, si la única forma de que nosotros ganemos dinero es teniendo al cliente contento y este cliente contento tiene estas características, ¿sí? Este, que son exigentes, que quieren barato y todo eso, ¿cómo tendríamos que responder nosotros ante esas exigencias? Es decir, tener, ¿cuánto le cuesta a la compañía o a mi empresa tener un cliente contento? Si bien, tú dirás, pero profesor, estamos hablando de compras y que me viene a hablar usted de clientes, ¿no? Pero, si te das cuenta, por ahí empieza todo, porque luego, cuando vayamos avanzando en el transcurso de la clase, vamos a ver que tiene mucho impacto esto del cliente. Entonces, el cliente es exigente y ¿cuánto, cuánto nos cuesta conseguir un nuevo cliente? ¿Cuánto le cuesta a la compañía conseguir un nuevo cliente? Bueno, la satisfacción del cliente no tiene precio. Sí, es complicado, ¿no? Tener a todos los clientes contentos, imagínate, a una empresa de consumo masivo que tiene, no sé, 3.000, 5.000 clientes, tenerlos a todos satisfechos, es una tarea titánica, ¿no? Entonces, el hecho de tener un cliente contento va mucho más allá de todos sus requisitos, pero no es fácil y las compañías hacen muchos esfuerzos, ¿no? Contratan un equipo comercial, buscan la forma de primero de buscar clientes, de conseguir un cliente, por ejemplo, nosotros en compras recibimos a muchos proveedores, ¿no? Y los proveedores viene su parte comercial a buscarnos y muchas veces el hecho de que estén detrás de nosotros, que nos manden carta de presentaciones, que revisemos información y que por ahí les demos la oportunidad para que nos puedan cotizar o tenemos una primera reunión inicial. En todo ese proceso pasa mucho tiempo, a no ser que tenga un producto exclusivo que nadie más lo tenga, que puede ser un cautivo, algo muy este, pero en esencia hoy difícilmente tenemos a alguien que solo tenga un solo producto y que no haya nadie más en el mundo que lo tenga, porque ahora ya no solamente hablamos de las compras en el mercado local, sino también internacional. Entonces, el hecho de conseguir un nuevo cliente es muy, o sea, hay una inversión de recursos, de personas, de gestión, etcétera, etcétera. ¿Qué tan fácil o difícil creen ustedes que sea perder un cliente? Que es lo opuesto, ¿no? O sea, si tanto trabajo me cuesta conseguir uno, tiempo, esfuerzo, dedicación, seguimiento, ¿qué tan fácil o difícil es perder un cliente? Y cuando ponemos en esa balanza ambos puntos, el perder un cliente es mucho más fácil y mucho más rápido que el hecho de conseguir uno nuevo. Entonces, en la balanza tenemos que preocuparnos por uno, a los que ya tenemos y a los que tenemos como clientes, tenerlos así contentos como se ve en el gráfico, porque si no lo tienes contento se va a ir a la competencia. Si tú le fallaste una vez, nunca más te vuelve a comprar y se va a ir a la competencia. Entonces, si el único que paga mis facturas y el único que me genera utilidad es cuando yo genero la venta es este señor cliente contento, la importancia de tenerlo contento y de hacer todos los esfuerzos para que éste reciba el bien cuando lo requiere, en la calidad que lo requiere, con todas las exigencias, no es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil porque ahí interviene toda la compañía. ¿Sí? Entonces, primera premisa, el cliente contento es importante porque ellos son los que pagan nuestra factura. Ok. Entonces, ¿cómo hago yo para tener un cliente contento? Tengo que ir hacia atrás de la cadena. Hay una operación logística que es la distribución o transporte. ¿Sí? Eh, esta distribución puede ser local cuando el cliente y proveedor están en la misma ciudad. Puede ser nacional cuando el proveedor está en una ciudad y el cliente está en otra, que también hay que hacer despachos. Y también hay una distribución internacional si exportamos, ¿no? Entonces, esta operación de distribución puede ser local, nacional o internacional. Bien. ¿Qué operación logística está antes de esta distribución? El almacenamiento de productos terminados o también conocido como centro de distribución. Acá se colocan los productos ya procesados, ya empaquetados, listos para que salgan con el proceso de distribución hacia los clientes. Previo a eso, ¿qué está? El proceso de fabricación, ensamblaje, producción. Estos se encargan de hacer todo el proceso productivo y una vez que termina y sale de la línea pasa hacia los almacenes de productos terminados o centro de distribución. ¿Después qué está? Previo a eso, ¿qué está? El almacén de materias primas, insumos, herramientas, porque estos son los que alimentan a la producción que transforman y mezclan todo esto de acá en la fórmula secreta y luego termina acá y así sucesivamente. Previo a esto, ¿quién está? Está la distribución también, otra vez, pero en este caso ¿de quiénes? Del proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, proveedor N. La cantidad de proveedores que tengamos alimentan este almacén de materias primas para que luego pase el producto terminado y luego llegas al cliente. Pero mira, ¿por qué le llaman cadena de abastecimientos? Porque este que es cliente, yo también soy cliente, ¿no? Yo soy esta empresa, yo también soy cliente de estos señores proveedores y estos señores proveedores también tienen esta misma cadena. O sea, estos mismos también tienen transporte, también tienen almacén de productos terminados, su proceso productivo, si así fuera, su almacén de materias primas y así tantas veces hacia atrás y aquí tantas veces adelante hasta que llegamos al consumidor final. Por eso le llaman cadena. Entonces, ojo, yo también soy cliente. Sí, está bien, yo vendo un producto que satisface una necesidad acá, pero también soy cliente de otros insumos y de otros proveedores. ¿Dónde estaría la función de compras en todo este flujo? Acá en la parte superior y trabajar de la mano con el almacén de materias primas. ¿Por qué? Porque la gestión de compras es el encargado de abastecer y comprar, coordinar con los proveedores, negociar con ellos los precios, tiempo de entrega y todas esas variables, calidad, para que en lo acordado ellos alimenten acá. Y mira el impacto que tiene esto, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, el área de compra se demora en comprar, pueda que ya no haya stock. Si no hay stock acá, para la producción. Si para la producción, no hay producto terminado. Si no hay producto terminado, no tengo que despachar y el cliente ya no va a estar tan contento. Entonces, una de las principales funciones dentro de esto, aparte de conseguir el precio o el mejor tiempo de entrega, es el área de compras que está acá encima nunca, pero nunca, puede dejar desabastecido esto de acá. Así cuesta más caro. Ya luego hablaremos de los costos, pero en principio es más, por ejemplo, es más barato comprar pagando un sol más, vamos a poner un ejemplo sencillo, pagando un sol más que un día para mi producción por no tener materia prima para poder transformarla. El costo de oportunidad. entonces, si compras que está acá, tiene que garantizar que siempre este almacén de materia prima esté abastecido. Seguramente les ha pasado que esto de acá, este flujo o esta avenida puede tomar tiempo, porque, ojo, nuevamente, estos proveedores pueden ser locales, estos proveedores pueden ser nacionales, como estos proveedores pueden ser internacionales, o sea, acá está un proveedor de Alemania, otro de Italia, otro de la China o de Brasil y que, obviamente, para llegar acá hay toda una serie de procesos, tiempos y costos para que el producto llegue acá y pueda darle continuidad a la operación. Porque si yo no tengo materia prima, no tengo producción, no tengo producto terminado y si el cliente me lo pide, ya lo perdí, porque no tengo. es muy difícil que un cliente te diga, ya no te preocupes, yo te espero de acá dos meses. Si hay otra empresa que lo tiene, insisto, ya, yo me acuerdo hace muchos años cuando estaba en la universidad me hablaban mucho del, en marketing, la fidelización del cliente, ¿no? Tú tienes que fidelizar al cliente porque solo así el cliente, hoy, ese tema de fidelidad es bien complicado. El cliente, si no tiene un bien, va a ir a buscar otro suministrador, otra empresa que le provea, otra empresa que también tenga lo mismo, porque si lo ves en esencia, todas las empresas tienen este mismo flujo, absolutamente todas. Unas en mayor o menor medida, más grandes, más pequeñas. Algunas pueden tener, no tener esta parte amarilla del proceso productivo y son comercializadoras. Ah, ok, pero igual estos dos se convierten en uno. ya no son de materia prima, sino los productos terminados llegan de proveedores. Caso Amazon, Amazon no tiene proceso productivo, simplemente compra de proveedores y luego despacha al cliente y ya está. O inclusive ya sus contratos dicen que el cliente le despache directo acá y ya no pasa. O sea, se come un par de procesos en toda la cadena de abastecimientos, pero igual pasa por este flujo. lo haga él o lo haga digamos que Amazon, igual pasa por el flujo porque hay distribución. Bien, entonces, aquí va una de las partes importantes. Primero, que compras nunca tiene que dejar desabastecido este almacén de acá. Dos, es importante una pregunta bastante sencilla. Voy a ir soltando algunas ideas de cómo hacer una mejor gestión de compras. ¿Qué creen ustedes que cuesta más como el costo de adquisición del material o de materias primas? ¿Una compra que es planificada con tiempo o una compra urgente? Hay dos tipos de compras, ¿no? Compra planificada que se hace con tiempo en función de una proyección y luego una compra urgente. Es muy probable, vamos a ver, que lo urgente es más caro. Obviamente, muy bien, Gustavo. Y ahora yo te pregunto, no sé si estás en compras pero si lo estás sin ánimo de inmiscuirme mucho en tus temas, del total de compras al mes o al año como quieras verlo, ¿qué porcentaje de compras son urgentes? Más o menos. ¿Y cuántas son planificadas? Un 65% son urgentes. Significa que ese 65% está siendo más caro que una compra planificada. Y acá hay una de las partes de la teoría que nos dice en teoría, nuevamente valga la redundancia, que en teoría toda la gestión logística y por ende las compras tendría que ser 80% planificación y 20% ejecución. Pero lo que vemos en la realidad es que el área logística o la cadena de abastecimientos donde interviene compras, lo que se tiene es al revés. 20% planificación y 80% ejecución porque todos los días estamos corriendo qué urgente que compra esto, qué nos falta esto, etcétera, etcétera. Y eso tiene un impacto en costo. Muy bien. Ahora vamos a ir avanzando de a poquitos. Entonces, hay dos variables principales por las cuales se mide toda esta cadena. Y esta cadena se mide mediante uno que es la variable tiempo y la variable que es costo. porque miren qué sucede con este flujo sencillo. Para yo tener a este cliente contento tengo que despacharle en el más breve plazo posible porque este señor no espera. Si este pide hay que abastecerle. Entonces, para yo poder atender y responder a este señor, por ejemplo, para mañana, alguien me hace un pedido hoy, imagínate, sábado y trabaja de lunes a domingo 24 horas al día y si no tiene batería prima y me lo pide para mañana yo podría atenderle. Igual le voy a cobrar un poco más caro, ¿no? ¿Y dónde tendría que tener eso guardado? Aquí en este almacén. Y acá en este almacén va a estar guardado toda la gama de productos más o menos según dependiendo de los tipos de rotación, dependiendo si el tipo de producto es un producto caliente o sea un producto estrella de alta rotación o alguno que otro producto que sea necesario pero tú no tienes idea la cantidad de dinero que se tiene guardado acá en este almacén y este almacén de productos terminados como tal me genera un costo sea propio o sea terciarizado. ¿Por qué? A ver ¿cuáles son los costos que se incurren acá en este almacén? Son costos propios del almacenamiento el metro cuadrado la posición de rack hay como ven hay maquinarias hay infraestructura que hay que invertir en infraestructura que son los racks hay maquinarias que son las paletas hay personal hay equipos hay todo una infraestructura montada hay muchos costos asociados a eso y como bien lo menciona nuevamente Gustavo el costo que más duele de todo esto es el costo del capital inmovilizado acá ¿y a qué me refiero con el costo de capital inmovilizado? te voy a poner un ejemplo poco extremista vamos a suponer que no tienes liquidez en la empresa y en tu almacén tienes en existencias en producto terminado vamos a suponer que tienes un millón de soles y a fin de mes te viene el recibo de servicios de agua luz o teléfono y si tú no tienes liquidez por más que tengas un millón en existencias tú no le puedes pagar a la compañía de agua luz o teléfono con producto terminado entonces el costo de capital inmovilizado guardado acá es un valor muy alto que inclusive hay empresas que piden financiamiento para esto o sea además hay un costo financiero acá pero digamos que es la única forma que hoy tienen las empresas de que puedan atender de manera rápida e inmediata a lo que este señor necesita ¿sí? entonces ojo acá hay muchos costos aparte del costo financiero son todos los costos personal equipos herramientas insumos y otra cosa mira todo a medida que yo voy comprando materia prima con el transporte cuando llega mi almacén llega con un costo y estos costos se van sumando a medida que va pasando y acá es un costo mayor ¿no? que lo que compré y lo que transformé entonces mira ha sumado todos esos costos y ¿qué suele pasar en este almacén? porque lo mismo que pasa acá pasa acá ojo o sea lo mismo que habla acá va a pasar acá los mismos costos de capital inmovilizado los mismos costos acá puedes tener un millón acá puedes tener otro millón en total tienes dos millones inmovilizados solo en materiales por si acaso para responder cuando este pida ¿qué sucede? ¿aló Paul? Axel Sanginés acá pues mira lo que comentas realmente sí es muy cierto y muy importante y pues quería compartir también uno de los como un comentario adicional a lo que comentas inclusive dentro de las adelante dentro de los términos y condiciones que nosotros tenemos como empresa hacia nuestros propios clientes es que si o si si el producto una vez de que la orden ya está lista y supongamos que el cliente decida recoger desde nuestro almacén directamente y no nosotros despachar si después de 30 días inclusive nosotros tenemos penalidades pues indicadas hacia el cliente por no haber recogido el producto a tiempo porque realmente el tema del almacenamiento sí es un costo alto que alguien lo tiene que asumir ¿no? Sí y es que agradezco el comentario y hay un tema adicional muchas veces las empresas por dar un servicio al cliente no consideran ese costo de almacenamiento o sea tú puedes tener guardado acá el producto dos o tres meses inclusive con o sin orden de compra mira lo que te digo con o sin orden de compra porque como no sabes muchas veces cuándo lo va a necesitar o cómo lo va a necesitar tú para responder y no perder el cliente lo tienes que tener acá para esa respuesta inmediata lo otro que comentas también es cierto claro si yo ya tengo un contrato firmado una orden de compra y que la fecha de entrega es vamos a suponer hoy que estamos 18 de julio y ellos hasta el 18 de agosto me lo tienen guardado ahí por no pagar almacenamiento a mí también me está generando un sobrecosto porque es el metro cuadrado o el costo de oportunidad de utilizar ese espacio y totalmente cierto pero muchas veces eso es que bueno que lo tengas en tu contrato pero no es muy habitual que alguien le ponga ese tipo de cláusulas ¿por qué? porque digamos que está incluido dentro del servicio al cliente y el cliente siempre percibe eso que él lo debe tener guardado pero entendemos que tiene un costo adicional que es muy bien y muy buen aporte el comentario entonces pero mira lo que sucede ¿qué iba con esto? acá perdóname se me fue tu nombre la persona que participó ahorita por audio Axel Axel San Ginés Axel una pregunta ¿qué pasaría si es que ya mira son 30 días pero en el día 25 vamos a suponer que tú ya tenías listos todos los productos y que también puede pasar en vez de tener sus 50 cajas que era el pedido por algún motivo alguien se llevó una caja y ahora tienes 49 en el día 25 está bien no son las penalidades no se lo llevó pero en el día 25 porque lo que pasa también acá en este almacén es que los productos se pierden o va a depender también hay obsolescencia hay ciclos de vida del producto hay roturas hay mermas hay pérdidas y por eso que el sistema nunca cuadra con lo real correcto correcto y cuando pasa ese tipo de cosas tú vas a tener que responder a esa caja del cliente a costo propio a costo propio y eso cuando pasa ese tipo de cosas o cuando yo veo en las operaciones toquísticas este tipo de cosas yo hago la operación gráfica habla habla con el gerente general y dile tu billetera y todo ese valor que se ha perdido que se ha vencido que se ha vencido etcétera etcétera ese valor es como caras de tu billetera en el efectivo y lo botas a la basura ese es el impacto que tiene el tener estos almacenes llenos el costo financiero además y todos los costos mira la coyuntura en la que estamos hablando y nosotros como compras tenemos que garantizar que siempre este flujo funcione porque si perdemos al cliente y perdemos a todos nos vamos a la quiebra y nos vamos a la casa todos por eso la importancia de entender cómo impacta todo eso bien entonces y lo mismo que pasa en este almacén ojo también pasa en el almacén de materias primas y es exactamente lo mismo solamente que uno es para despachar al cliente y otro es materia prima para producir al cliente interno digamoslo así muy bien entonces les decía a nosotros los logísticos nos miden por dos variables que son sencillas la variable costo y la variable tiempo vamos a ver cómo se manejan los tiempos acá porque una de las cosas que decía Gustavo por ejemplo era que los clientes son exigentes y usualmente quieren esto para mañana entonces la única forma de que yo tenga para responder mañana es que lo tenga guardado acá pero también sé que esto me genera sobrecostos pérdidas y demás entonces la idea es tratar de de saber de manera anticipada para cuándo va a necesitar este señor para que por ejemplo llegue la materia prima de los proveedores ya no se almacene ni un día pase de frente a la producción y una vez que termina salga de frente al despacho ahí ese es el mundo ideal de cadena de abastecimientos o la teoría a donde uno quiere llegar dice en ese mundo ideal de cadena de abastecimientos dice que este almacén y este almacén no deberían existir que para ahorrarnos todos estos costos que hemos hablado de acá de personal y el costo financiero y demás no debería existir y esto debería venir de los proveedores de frente llegar a la producción con el famoso justo a tiempo si es que fuera producción y de frente enviarlo al cliente cuando se termine la producción y hacer después de haber hecho todos los costos de calidad entonces ese es el mundo ideal pero como sabemos que ese mundo ideal todavía no existe tenemos que tener guardado aquí en el almacén pero también tendría que ser lo mínimo necesario para responder a este o trabajar con este señor cliente pensando a futuro en los tiempos me explico he dividido estos dos los de acá arriba son los tiempos de un tiempos promedio digámoslo así de tanto desde la distribución almacenamiento producción este materias primas y del despacho de los proveedores esto es en el mercado local la parte de arriba local o nacional y si traemos de importación promedio si hacemos importación acá y luego exportamos nuestros productos los tiempos son acá y en total que tenemos que en el mercado local el tiempo mínimo que yo necesitaría en promedio estoy hablando en promedio hay productos insisto que son de alta rotación que esto podría ser mucho más rápido como hay otros que son de poca rotación pero en promedio esto sería en cantidad de días serían 23 días cosa que si tú me pides hoy cliente y yo no lo tengo acá y tampoco tengo insumos y tengo que ir a mi proveedor para cumplir todo este ciclo yo necesito 23 días mínimo así que si lo quieres para para hoy 18 de julio me lo debiste haber pedido hace 23 días atrás ¿de acuerdo? y si tengo que importar importar materia prima de los proveedores que están en alguna parte del mundo y luego una vez que los tenga acá tengo que exportarlos en promedio me demoro 51 días o sea mi cliente que es una empresa importadora que está en Estados Unidos en Alemania donde fuera me tiene que pedir mínimo con 51 días de anticipación para yo poder cumplir todo el ciclo uy pero oye el cliente me lo pide para mañana ¿cómo hago yo con 23 días o 51 días? ojo y eso es en el mejor de los casos porque para que se cumpla esto de un día ¿qué tiene que pasar? yo como cliente traigo esta carita acá y yo como cliente ¿qué tiene que pasar? que el proveedor lo tenga también acá en su almacén y eso también le genera sobrecostos costos de oportunidades el costo financiero y todo lo demás ¿de acuerdo? es por eso que cuando pedimos de manera urgente vamos a pagar más es más caro ¿por qué? porque el proveedor está gastando acá está gastando en todo eso y digamos que nos lo cobra entonces siempre y cuando el proveedor lo tenga acá me va a despachar al día siguiente y acá será un día o los 15 del tránsito internacional pero si es que el proveedor no los tiene estos 23 se pueden duplicar porque tiene que ir lo mismo hacia atrás y así sucesivamente nuevamente el concepto de cadena entonces ¿cómo hacemos? porque la idea es que tenemos que ser eficientes uno tenemos que reducir costos dos tenemos que ser más competitivos sí tenemos que tener a los clientes contentos sí pero ¿cómo hago teniendo un cliente contento si mis tiempos de respuesta son 23 y 51 días dependiendo? ahí viene una de las técnicas ¿no? entonces uno tiene que adelantarse y hablar con el cliente y decirle oye a ver dime en tu proyección ¿cuántos proyectos esperas tener? ¿cómo es tu proceso productivo? ¿para cuándo necesitarías lo que yo te vendo? porque mira si tú me avisas con 23 días de anticipación que es el planificado que hablábamos te va a costar más barato tu área de compras también va a ser lo mismo y si me lo dices con 51 días de anticipación por ejemplo creo que Gustavo o Axel a ver si alguno me puede responder lo siguiente ¿qué pasa si yo soy el vendedor? ¿de acuerdo? tú eres mi cliente tú eres mi cliente yo soy el vendedor y te digo mira si tú me lo pides para mañana te puedo atender sí porque lo voy a tener guardado acá pero la unidad te sale a 10 pero si tú me pides con 23 días de anticipación o si es mercado local ¿no? y si es mercado internacional 51 días de anticipación cada unidad te lo dejo a 8 ¿qué decisión tomarían? ¿me avisas con tiempo? ¿me avisas con tiempo? ¿me pides para mañana? para mañana yo tengo una solución Paul basado en una experiencia real mira yo trabajaba hace el 2015 estaba trabajando en Bolivia en una empresa que ofrecía vendía elementos filtrantes y este en este caso el cliente era la refinería Oro Negro allá en Bolivia y ellos compran elementos filtrantes para sus para sus filtros de hidrocarburos pues con bastante regularidad pero ellos precisamente por un tema de gestión de logística no pueden darse el lujo de tener el producto en almacén entonces lo que ellos hicieron fue hacer un contrato marco a venta a dos años por una cantidad cierta de productos y dentro del contrato establecía mira yo te voy a comprar los filtros a 10 vamos a decir por los siguientes dos años y yo te voy a comprar 10 mil unidades pero con la condición de que tú tengas esas 10 mil unidades tú las tengas en tu almacén a libre disposición y este mes si yo te pido 5 yo te hago una orden de compra por 5 y tú me lo entregas en 24 horas el otro mes si necesito mil me das mil y yo te entrego y entonces con un contrato marco yo lo obligo a mi proveedor o en este caso me obligaban a mí a tener stock constantemente pero yo ya tenía una venta asegurada mínima y adicionalmente teníamos un precio pactado entonces todos se beneficiaban yo porque yo ya tenía la venta que la iba vendiendo progresivamente con la condición de tener almacén y el cliente con la condición de poder tener un producto a un precio fijo ya negociado pero con entrega en 24 horas de acuerdo a que ellos lo vayan pidiendo el contrato tenía obviamente ciertas causalidades ahí que protegían a ambas partes pero es una solución yo creo una de las mejores soluciones que evitan precisamente el hecho de tener stock tú como cliente sí y no y ahora te explico el por qué Axel ok a ver tampoco no es dable pensando en términos porque mira si a ti te obligan a tener acá un stock mínimo que te pueden pedir 5 como te pueden pedir mil y te han hecho el contrato por 10 mil también te podrían pedir los 10 mil entonces tú vas a tener que tener los 10 mil guardados acá para los 2 años no en el contrato en realidad te decían que tú tenías que tener un mínimo de 2 mil vamos a ponerle el caso de 2 mil por mes asumiendo que ellos van a comprar entre mil y 2 mil y entre mil y mil 500 mensuales o hasta 2 mil pero tú tenías que tener siempre hasta 2 mil en tu almacén ellos te iban comprando entre 500 y 800 pero no ellos no te pedían más de 2 mil al mes no 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 te pedían más de 2 mil porque estaba también detallado en el en el en el contrato obviamente imposible tener el stock de 2 años para venderlo en un día estaba prorrateado y estaba obviamente todo bien proyectado para que sea ganar ganar para ambos claro eso se afina y es muy bueno y está asociado a lo que dice Gustavo o sea en la medida en que ambos se conozcan y tienen una cantidad de tiempo claro o sea si yo ya tengo un máximo de 2 mil yo voy a tener 2 mil acá entonces estos 2 mil están de libre disposición puedes comprarme 500 pero también ojo hay un costo financiero si me compran solo 500 de los 2 mil al mes me complica porque yo me quedo con 1.500 ¿no? y al otro mes tendría que suministrar los otros 500 claro en el del contrato en realidad había mínimos y máximos que el cliente podía comprar por mes mínimos y máximos el mínimo y máximo te ayuda igual pero el hecho de pasar ese stock al proveedor para yo digamos que la la refinería que es la que te pedía o que me comentabas lo único que está haciendo es trasladarle el stock a la empresa pero esta empresa tiene que tener en stock pero sería mucho más eficiente si fuera más fino porque 2.000 unidades también es considerable es que ellos según su plan de mantenimiento te digan ya mira yo tengo no sé este 500 compresores y yo le hago este mantenimiento cada cierta cantidad de horas a los compresores y para eso necesito filtro y hacer uno más fino si tengo 500 y los hago trabajar a todos por igual al mes yo cambio dos filtros entonces necesito 1.000 al mes de hecho que uno puede dejarlo de utilizar por algún motivo otro pero ya la desviación ya termina siendo mucho menor que pasar de 500 a 2.000 es exactamente lo que sucedía sin embargo el rango estaba diseñado para casos de emergencia es lo que comentas es muy real y en realidad era exactamente el objetivo del contrato eso es muy bien entonces pero ahí hay que trabajar muy fino entre estos dos si te avisan con tiempo tú vas a elegir el precio menor porque ojo eso está asociado a la siguiente variable que vamos a ver y que es ya digamos parte final y esto involucra compras sí o sí me explico para poner el precio de venta al público a este señor que es esto de acá las empresas suelen hacer un método de costeo que para el caso es muy sencillo lo siguiente cuando digo costos de materia prima son costos de adquisición en total ¿de acuerdo? o sea es cuánto me cuesta a mí cuando entra acá mi almacén porque a mí cuando me cuesta la materia prima le agrego la mano de obra directa de todo el personal que involucra en la transformación luego le sumo los costos indirectos de fabricación que son los servicios y el personal de apoyo con todos estos costos y luego le sumo la utilidad llego al precio de venta al público ¿ok? muy bien miren lo que sucede la mano de obra directa los costos indirectos de fabricación los vas a pagar sí o sí o sea esto están en rojo ¿por qué? porque son fijos en el tiempo ¿sí? o sea puede variar un poquito pero en esencia son fijos en el tiempo produzcas más o produzcas menos tus costos tu mano de obra es la misma y tus costos indirectos también y otra cosa que es más o menos estable en el tiempo es el precio de venta ¿por qué? porque no depende de muchas variables tu precio de venta yo conozco compañías que tienen política de precios de que cambian todo su listado de precios dos veces al año una vez al año pero en el año las tarifas de los costos son más o menos estables ¿sí? entonces mira lo que sucede si es que este se mantiene fijo este también los costos indirectos y el precio de venta se mantiene fijo ¿qué sucede? nos quedan dos variables que son la materia los costos de adquisición de materia prima y utilidad entonces acá se va a ver claramente qué decisión puedes tomar tú como comprador si compras a 10 de manera urgente o compras a 8 de manera planificada mira si tú compras a 10 que tus costos de materia prima se elevan en 2 lo que vas a hacer es que si mantienes todo igual el precio sube en 2 o si no lo que tienes que hacer para no afectar el precio de venta al público que es fijo tienes que bajar tu utilidad en 2 directamente a ese ahorro en cambio si tú le avisas planificado con 23 días de anticipación ya no te va a costar a 10 ahora te va a costar a 8 esos 2 soles que tú te ahorras acá y esto se mantiene fijo esto se mantiene fijo y este también va a hacer que tu utilidad suba en 2 es por eso que dicen que todo ahorro que tú generes en los costos de adquisición y esto es gestión netamente de compras todo ahorro que tú generes acá es utilidad neta ¿de acuerdo? o si no puedes tomar otra decisión mantienes tu misma utilidad sea la que fuera y si esto es más barato tu precio de venta baja y si tu precio de venta baja y esto es una especulación pura y dura en teoría y solo en teoría el mercado compra más ¿por qué? porque ahí vienen las ofertas vienen las optimizaciones y hay más veces esta utilidad o si no mantienes el precio la demanda constante y tu utilidad se incrementa en lo que tú ahorraste pero mira algo que sale que es muy importante vamos a suponer que tuviste una emergencia mira lo que pasa y que en vez de traer vía marítima un contenedor de China porque es tu proveedor y traes materias primas de China tienes que traerlo esa misma cantidad pero por aéreo estamos cambiando este costo de transporte nada más entonces este costo de transporte de pasar de un marítimo que te puede valer dos mil dólares contenedor vas a pasar vas a llegar a pagar unos sesenta mil dólares en aéreo eso es lo mismo que estuvieras incrementando tu costo de adquisición acá entonces ya sabes lo que puede pasar con tu utilidad nuevamente el hecho de que tú tengas que pagar mantenimiento acá este personal acá estos costos de que están acá en este almacén nuevamente generan sobre costo hacen bajar la utilidad el hecho el hecho de que haya mermas pérdidas y todo eso también es dinero a la basura eso se está asumiendo con la utilidad y lo mismo acá entonces cuál de qué de qué manera yo podría optimizar una de las cosas por ejemplo que decía Gustavo que tenía 65% de compras urgentes qué pasa si ese 65% hacemos que sea planificado y bajen a un 30 30% de urgente significa que yo estoy comprando más planificado a 23 días o 51 días y estoy haciendo que mi costo de adquisición baje eso se va a utilidad neta si es que yo tengo menos tiempo almacenado los productos acá si tengo menos personal acá si tengo menos que invertir menos en infraestructura de almacenamiento todo eso la reducción de costos incremento de la utilidad si tengo un contrato de transporte de distribución y optimizo mi distribución que todos los días llegaba a 20 puntos pero con una nueva ruta ahora llego a 22 puntos son dos clientes más por día tus costos de distribución bajan tus costos de adquisición bajan y tu utilidad sube porque también funciona a la inversa si hay falsos fletes si el camión tiene que volver a ir tengo que pagar más flete eso que cosa me genera sobre costo y que baja la utilidad entonces ¿cómo hago yo en compras? en compras tengo que comprar solamente lo necesario en función de la planificación no más porque si no tengo el costo de inmovilizar imagínate que este dinero que tienes inmovilizado vamos a suponer que acá tengas un millón y acá tengas un millón lo bajas a la mitad nada más con una mejor planificación y trabajando mejor de la mano con los clientes ese medio millón va a entrar directo a caja a efectivo y ese medio millón me puede generar que esto disminuya porque voy a pagar menos almacenamiento voy a pagar menos gente menos servicios me va a hacer ganar más utilidad y por ende voy a tener más efectivo y lo mismo acá si es que yo bajo medio millón acá controlando mejor mi inventario lo que voy a hacer es que eso aplique acá entonces ¿cuál es el impacto que tienen las compras? que en la medida en que yo sin alterar la calidad del producto y sin hacer en la medida en que yo trate de hacer que esto sea más barato estoy ayudando a la compañía a ganar más utilidad que es para lo que fue creado ¿sí? entonces ahí viene la importancia y cierro con este con este punto que que es importante que a veces utilizan los los comerciales ¿no? te dice el proveedor viene y te dice mira si tú me compras 20% más yo te hago 10% de descuento tú dices ah chévere mira como gestión de compras voy a ahorrar 10% ok pero va a venir 20% más de producto ese 20% más de producto va a estar guardado acá como este este almacén este tiene mucha materia prima le va a decir al de fábrica oye por si acaso tengo materia prima si quieres producir más producimos más porque materia prima hay ah ok entonces fábrica se programa hasta tres turnos porque como tiene materia prima empieza a jalar ¿y dónde termina todo esto? acá empezamos a llenar nuevamente el almacén pregunta ¿el mercado realmente necesitaba ese 20% adicional? no nuevamente se va a quedar guardado acá y esos costos de adquisición este ese 10% que yo me pude haber ahorrado ahora está guardado acá y me está generando más costo ¿por qué? porque el proveedor ya lo pagué entonces nosotros como compras teniendo claro cómo va a impactar eso a toda la cadena puedo decir no mira sabes que no me conviene hazme el 10% pero por lo mismo de siempre porque eso es lo que el mercado me pide ¿no? porque si no voy a llenar acá y voy a generar que todo este flujo se sobre estoque para nada porque a mí el cliente no me lo ha pedido ahora si el cliente me lo pide sí espectacular porque ahorro acá le atiendo más al cliente esto fluye de manera constante no se queda guardado ah perfecto ahí sí ese 10% no entiendo mucho tu pregunta Gustavo no sé si abres el micro y me la haces mejor porque entre el 10% ¿y cuánto es el porcentaje de costo? ah bueno me imagino que te refieres a la comparativa de cuánto cuánto me genera este costo de haber ahorrado ese 10% ¿no? o sea cuál ha sido el efecto de que yo haya comprado 20% más de materia prima ahorrándome el 10% versus todo lo que me va a costar mantenerlo acá ok bueno si esa era la idea estamos bien es eso entonces las decisiones de compra pasan por ahí y eso está asociado a todas las compras están los contratos a los proveedores y a todos los demás bueno eso es un un breve resumen de de hecho que de acá hay muchas cosas más para hablar muchas cosas más para hablar para entender cómo se impacta las compras que que con gusto profundizaremos un poco más en el en el diplomado así que si tienen alguna pregunta comentario adicional quedamos a la orden bien creo que no hay este mayor pregunta le damos muchas gracias al profesor Paul Rose Canto por su participación especialista en compra y contrataciones Rexor Exploration y bueno damos por cerrado lo que es este adiestramiento muchísimas gracias gracias a todos que tengan muy buena tarde hasta pronto gracias